¡Paseo en tren! Hoy, Peppa y sus amigos irán de paseo en tren. El señor Conejo es el jefe de estación. ¿Cuántos boletos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez boletos infantiles y uno para la maestra, por favor. Ahora, niños, no pierdan estos boletos. ¿Puedo ver sus boletos, por favor? ¡Perdí mi boleto! Ay, querido Pedro, debes tener más cuidado. ¡Ahí está su boleto! Trata de no perderlo. ¡Ahí viene el tren! ¡Chu-chu! La señora Coneja es la conductora del tren. ¡Todos a bordo! ¡Sí! ¡Chu-cu-chu! ¡Chu-cu-chu! ¡El tren avanza ya! Y el vapor, y el vapor, sal, cielo, sube ya. Les voy a dar unas hojas de actividades. ¡Oh! Los niños tienen que marcar todo lo que está en la hoja de actividades. ¡Un barco! ¡Un semáforo! ¡Y un túnel! ¡Estoy viendo árboles! ¿En la lista hay árboles? ¡Ah, no! ¡Veo las nubes! ¿Hay nubes en la lista? ¡No! ¡Estoy viendo a Gran Perro! ¡Hola a todos! ¡Hola, Gran Perro! ¿Está Gran Perro en la lista? ¡Sería una tontería que mi abuelo estuviera en la lista! ¡Pero va navegando en un barco! ¡Y hay un barco en la lista! ¡Sí! ¡Todos marcan al barco en la lista de actividades! ¡Boletos, por favor! El señor conejo viene a revisar que todos tengan sus boletos. ¡Oh! ¡Creo que perdí mi boleto! ¡Oh! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Meow! ¡Aquí está tu boleto, Pedro! ¡Estaba sentado sobre él! ¡Trata de no perderlo de nuevo, Pedro! ¡El tren sube muy lento la colina! ¡Pero ahora baja muy rápido! ¡Señora Cacela, no me siento muy bien! ¿Me puede ir adelante, por favor? ¡Sí, Pedro! ¡Puedes ir a la parte delantera del tren! ¡Hola! ¿Qué tal, Pedro? Parece que no te sientes bien. ¿Te gustaría conducir el tren por un rato? ¡Sí, por favor! ¡El tren avanza ya! ¡Y el vapor, y el vapor al cielo sube ya! ¡Un semáforo! ¡Ese está en nuestra lista! ¡Hurra! Todos marcan en la lista de actividades el semáforo. La luz indica el tren que se detenga para que alguien importante pueda cruzar. ¡Es la señora Pata! ¡Con sus amigos! Todavía no hemos visto un túnel. ¡Ey! ¡Todo está oscuro! ¡Estamos en un túnel! ¡El túnel es lo último que hay en la lista! ¡Yupi! ¡Última parada! ¡Fin del camino! ¡Todos bajen ahora! Señora Gacela, ¿cómo vamos a volver a casa? ¡Peppa! ¡Llegamos al mismo lugar! El tren hizo el recorrido en círculos. ¡Boletos, por favor! ¡Pedro perdió otra vez su boleto! ¡Pedro! ¿Me das mi gorra, por favor? ¡Ahí está el boleto de Pedro! ¡Ah! ¡Ahí es donde lo guardé! Día de los talentos Terminó otro día en la guardería de Peppa. Niños, mañana es Día de los Talentos. ¿Qué es un talento? El talento es tener la habilidad para hacer alguna cosa. ¡Me gusta ver la televisión! ¡Y eso se me da muy bien! Piensen en algo que les gustaría que los viéramos hacer. Mi talento es tocar la guitarra. Los padres llegaron para recoger a sus hijos. No se les olvide pensar qué harán para los talentos de mañana. Llegó la hora de dormir para Peppa y George. Todavía no me puedo dormir. No sé si tengo un talento para mañana. Pero tienes talento para muchas cosas, Peppa. ¡Sí! ¡Sé saltar! ¡Sé cantar! ¡Estrellita, ¿dónde estás? ¡Y puedo bailar! No sé qué talento voy a escoger. Soy buena para muchas cosas. No te preocupes. Mañana lo pensarás mejor. ¡Está bien! Es el día de los talentos. Mis talentos son saltar, cantar y bailar también. Los practiqué todos anoche. Y anoche practiqué ver la televisión. Eso no es un talento. Ayer dijo eso la señora Gacela. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Quién quiere ser el primero en enseñarnos su talento? ¿Dani Perro? ¡Sé tocar el tambor! Lo puedo tocar más fuerte. No, así está bien, Dani. Pedro Pony, ¿qué talento tienes? Trucos de magia. Aquí tengo un vaso de agua. Está húmedo y es transparente. Ahora voy a hacer que el agua desaparezca. Por favor, cierren los ojos. Ya los pueden abrir. Gracias. Emilia Elefanta. Voy a tocar la flauta. ¿Cuál es tu talento, Rebeca? Yo hago un sonido muy especial. Solo me sale cuando me pongo de puntillas. Eso estuvo muy bien. Sí. Pero ¿yo qué puedo hacer? Candy, ¿para qué tienes talento? Saltar la cuerda. ¡Ay, no! Yo iba a saltar. Bueno, todavía puedo bailar y cantar. ¡Mi talento es cantar! ¡Estrellita, ¿dónde estás? Creo que voy a tener que bailar. Sucio oveja. ¿Cuál es tu talento? ¡Bailar! ¡No! ¡No puedes bailar! ¡Ay, no! Bailar era la última opción de Peppa. ¡Los felicito! Es muy bueno que todos tengan diferentes talentos para mostrar. Ahora, ¿qué nos falta? ¡Peppa! Quería saltar la cuerda o cantar o bailar, pero ya todos lo hicieron. Hay otros talentos para hacer, Peppa. Sí, pero no el ver la televisión. Piensa en algo que te gusta mucho hacer. ¡Ya sé! Tengo un talento en el que soy muy buena. ¿Cuál será ese talento que tiene Peppa? Lo que mejor sé hacer y que es un talento especial que tengo... ¡Es para saltar en los charcos de lodo! A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Mi pez dorado! ¡Es una hermosa mañana soleada! Papá se va al trabajo en su auto. ¡Hora de desayunar para el pez! ¡Mamá le da de comer al pez dorado! ¡Mamí, el pez no está comiendo! ¡Oh, tal vez no se siente bien! Llamaremos a la veterinaria hámster. Soy la veterinaria hámster, ¿diga? ¡Hola, veterinaria hámster! El pez dorado no quiere comer. ¡Y se ve triste! ¡Ay! Lo mejor es que lo traigan lo más pronto posible. ¡Oh! ¡Papá se llevó el auto! ¿Cómo vamos a ir al veterinario? Podemos ir en el autobús. ¡Oh, muy bien! ¡Esta es la parada del autobús! El horario dice que el siguiente autobús pasará a las 10. ¿Y qué hora es? ¿Las 10? ¡Guau! ¿Cuántos boletos? Uno para mí y dos para mis pequeñitos. ¿Y uno para el pez, por favor? Los peces viajan gratis. ¡Sujétense! El señor Toro está esperando al autobús. ¡Un boleto! ¡Hasta la tienda de música, por favor! Hola, ¿cómo estás, señor Toro? Vamos a llevar a mi pez dorado a la veterinaria. Pobrecito, ¿no te sientes bien, pez dorado? No puedo hablar, porque es un pez. Por supuesto. Tal vez él quiera escuchar un poco de música con mi tuba. Suena un poco raro. Por eso voy a la tienda de música para que la reparen. ¡Uh! La señora Oveja, la señora Gata, el señor Zebra y la señora Gacela suben al autobús. Hola. Cuatro boletos hasta el supermercado, por favor. Hola, señora Gacela. Voy a llevar a mi pez dorado a la veterinaria. Oh, ¿está enfermito? Creo que le agrada. Las ruedas del autobús giran sin parar, sin parar, sin parar. Las ruedas del autobús giran sin parar todo el día. El supermercado. ¡Adiós! La tienda de música. ¡Adiós! La veterinaria, última parada. La veterinaria sana a las mascotas cuando están enfermas. Oh, ¿y este es el pececito que está triste y no come? Sí, mire. El pez dorado está comiendo. ¡Oh, no quería comer en la casa! Tal vez estaba aburrido en casa. Y el paseo que hizo le levantó el ánimo. ¡Oh! Tienes un pez feliz, saludable y muy lindo. Gracias, veterinaria hamster. Mamá, Pepe y George regresan a casa en el autobús. El señor Toro también sube con la tuba arreglada. ¡Quedó como nueva! La señora Gacela y sus amigos regresan a casa con las compras. Veo que tu pez dorado está muy contento. Sí, fue el paseo en autobús que lo hizo sentir mejor. El pez nada y nada en su pecera, en su pecera, en su pecera. El pez nada y nada en su pecera, todo el día. Hola, ¿a dónde fueron? Llevamos al pez dorado a la veterinaria y ya está mejor. Ay, no, el pez tiene dos. Creo que mañana tendremos que llevarlo otra vez al veterinario. Yo los puedo llevar en el auto. No, papi, si nos vamos en autobús es más divertido. Muy bien, nos iremos en autobús. ¡Sí! A todos les fascina viajar en autobús. Sobre todo al pez dorado. La princesa Peppa. Para Pepe y George ya es hora de dormir. Buenas noches, mis cerditos. Los abuelos vienen a cenar. ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde están Peppa y George? Están dormidos. Ay, pero yo quería verlos. ¿Puedo verlos un rato? Está bien, abuela cerdita, pero no hagas ruido. ¡Abuela! ¡Abuela! Hola, mis pequeños. Deberían estar dormidos. ¡Cuéntanos un cuento! Bueno, pero solo sí prometen que volverán a dormir. Nos dormiremos después del cuento. De acuerdo. De acuerdo. Érase una vez, hace mucho... Un niño que se llamaba Pedro. Y un día se encontró una bichuela mágica. Oh, sí. Y Pedro plantó la bichuela y creció hasta ser una gran planta que llegaba hasta el cielo. Sí, es cierto. Pedro subió hasta lo más alto y encontró... ¡Un horrible gigante! Pero eso no me gusta, así que prefiero una princesa. Oh, claro. Se encontró con la hermosa princesa Peppa. Y con George, el caballero valiente. Y una cocinera que preparaba la comida más rica del mundo. Mamá, papá y el abuelo están esperando para cenar. Voy a ver por qué tarda tanto la abuela. Dinos, ¿qué pasó después? Abuela traviesa, despertaste a los niños. Prometimos dormirnos después de que termine el cuento, abuelo. Yo soy muy bueno para terminar los cuentos. Abuela, ve bajando que no voy a tardar. Hay un niño, una planta de habichuelas, una hermosa princesa, un caballero valiente... ...y la cocinera que había preparado una deliciosa comida. Bueno, después de comer esa deliciosa comida, todos se durmieron. Y fin del cuento. Luego despertaron y apareció un mago. ¿Un mago? Sí, un mago que les iba a dar un gran espectáculo de magia. Ah, bueno, pero... Después llegó un dragón muy malo. La abuela, mamá y papá siguen esperando para cenar. Creo que ese cuento no está resultando. Soy un experto para los cuentos de dormir. Conmigo se dormirán muy pronto. ¡Qué miedo, un dragón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papá, Dolce! Regresen a la cama. Pero papi, el abuelo todavía no ha terminado el cuento. Yo termino de contarlo. Bajaré en un minuto. ¡Ja, ja, ja! En el cuento hay un niño, una planta de habichuelas, un castillo, una hermosa princesa, un caballero valiente, una cocinera, un mago y un dragón muy malo. Y un rey que era muy comelón. Así que comieron un gran banquete y vivieron felices para siempre. Fin de la historia. Pero luego tuvieron una fiesta. Y todos sus amigos vinieron. Ya está bien. Creo que voy a solucionar esto. ¡Papá Cerdito! Ya casi se duermen. ¿Eso veo? Yo me haré cargo. Tienes que terminar el cuento, mami. Dime rápido, Peppa. ¿En dónde se quedaron? ¿Eras una vez, en una época lejana, hace mucho tiempo? Mamá ya se tardó mucho tiempo en bajar. Escucho ronquidos. Al fin. Peppa y George se durmieron. Y después todos vivieron felices por siempre. Fin del cuento. Peppa, George, shh. Mami está dormida. Parece que la princesa Peppa es la mejor para contar los cuentos. Tienes razón. La mejor. Teddy visita a Peppa. Es hora de ir a casa en la guardería de Peppa. Papi, el oso Teddy viene conmigo a casa. ¿Quién? El oso Teddy es nuestra mascota. Y ahora le toca a Peppa y llevárselo a casa. Lleva su pijama, un álbum de fotos y su cepillo de dientes. Y todo está en su estuche. Ya veo. Peppa, papá y el oso llegaron a casa. Mamá cerdita, tenemos un invitado especial que se quedará esta noche. ¿En serio? ¿Quién es? Es Teddy. Y trae una pijama, un álbum de fotos y un cepillo de dientes. ¿Para qué es el álbum de fotos? Porque le tomamos fotos cuando tiene grandes aventuras. Oh. Mis amigos lo han llevado de viaje por todo el mundo. Londres, París, Egipto. Oh, vaya. Parece que Teddy tiene una vida muy emocionante. Espero que se la pase muy bien con nosotros. Es hora de ir a la cama para Peppa y George. Escuchen todos. Este es el oso Teddy. Hola. Es nuestro invitado especial. Y tienen que hacerle espacio. Y ese es el señor dinosaurio. Pero no sabe hablar muy bien. Vamos a tomar una foto para el álbum de Teddy. Digan, whisky. Whisky. Papi. Teddy tiene que hacer algo que sea muy emocionante para mañana. ¿Podemos ir al Polo Norte? ¿Qué tal al supermercado? Sí. Creo que Teddy nunca ha ido de compras al supermercado. Es de mañana. Peppa lleva a Teddy al supermercado. Aquí encuentras de todo. Naranjas, manzanas, bananas. Suena muy interesante. Esta es la caja en donde se pagan las compras. George quiere tomar una foto. Está bien, George. Whisky. Whisky. Ya son muchas fotos, George. ¡Oh, papi! ¿Dónde está Teddy? Teddy se perdió. Papi, perdiste al oso Teddy. Tranquila, Peppa. Estoy seguro de que lo encontraremos. Hola. ¿Cómo les fue? Papá perdió al oso Teddy. ¡Oh, no! Tengo un plan para encontrarlo. ¿Cómo vamos a encontrar al oso Teddy, papi? Primero, vamos a imprimir todas las fotos que le tomamos. Mamá Cerdita está sacando las compras. ¿A dónde van? Vamos a pegar fotos del oso Teddy en todos los árboles. ¡Oh! Papi, espérame. ¿Por qué vamos a pegar fotos en los árboles? Cuando la gente vea las fotos del oso Teddy, sabrán que se perdió y nos ayudarán a encontrarlo. ¡Ah! Este es Teddy en mi cama. Y aquí está en la cocina. Y aquí están las fotos que tomó George en el supermercado. ¡Ah! Aquí está Teddy. ¡Ya sé dónde está Teddy! ¡Oh! ¡Hola! ¡Mami! ¡Ya sabemos dónde encontrar a Teddy! ¡Ah, sí! Está en la bolsa de las compras con la pasta y los tomates. Peppa les muestra a sus amigos el álbum de fotos de Teddy. Me preocupaba de que Teddy no tuviera una gran aventura con nosotros. Pero por suerte, mi papá lo perdió en el supermercado. Pero después de estar buscando, lo encontramos en esta bolsa. ¡Eso fue muy emocionante! ¡Sí! ¡Claro que lo fue! ¡Jugar y trabajar! Es una hermosa mañana. ¡Ah! ¡Qué lindo día para no hacer nada! A papá cerdito le encanta no hacer nada. Papi, ¿no vas a trabajar el día de hoy? No, Peppa. Hoy es sábado. Papá cerdito no trabaja los sábados. ¿Qué esperas? Llegarás tarde al trabajo. Pero hoy es sábado, mamá cerdita. ¿O no? No. Hoy es jueves. ¡Ah! Papá cerdito trabaja los jueves. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Pobre papá que tiene trabajo! ¡Mami, qué suerte tienes! ¡Te quedas a jugar todo el día! No me quedo a jugar. Tengo trabajo en la computadora. ¡George quiere jugar a la gallina feliz! ¡George, podrás jugar a la gallina feliz después de que yo termine de trabajar! Mamá, oveja y Susie vienen a recoger a Peppa para ir a la guardería. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susie! ¡Que te diviertas en la guardería! ¡Hasta pronto, mami! ¡Que trabajes mucho! Mamá, oveja, ¿trabajas o juegas todo el día? Hoy voy a trabajar mucho, Peppa. Voy a ir al gimnasio. ¿Y qué harás en el gimnasio? Correr, saltar y hacer ejercicio. ¡Mamá! ¡Eso no es trabajar! ¡Es jugar! Peppa y Susie llegan a la guardería. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susie! ¡Atención, niños! El día de hoy jugaremos a las compras. ¿Quién quiere hacerse cargo? ¡Yo, yo, yo! Peppa y Susie pueden ser las encargadas. Todos los demás pueden ser clientes. Peppa y Susie serán las encargadas en la tienda imaginaria. ¿Qué tenemos que hacer? Yo recibo el dinero, Susie. Y todas las cosas que pidan. ¡Está bien! ¡Danny Perro es el primer cliente! ¡Hola, encargada cerdita! ¡Hola, señor perro! Quiero comprar unas galletas, por favor. Susie, ¿tenemos algunas galletas? No, pero tenemos un teléfono de juguete. Y dígame, ¿cuánto cuesta? Lo cuesta 100 dólares, señor. ¡Gracias! ¡Siguiente! ¡Hola, tendera! Quiero una bolsa de pan, por favor. No hay, pero se puede llevar esta casita. ¿Lo quiere en una bolsa, señor? Sí, gracias. Esta cuesta un centavo, señor. Ah, disculpe. No me alcanza el dinero. Me pago la próxima vez que venga. Vaya, esto es mucho trabajo. Sí. Hola, encargada. ¿Qué puedo comprar con un millón de miles de dólares? Susie, ¿qué tenemos que cueste un millón de miles de dólares? Mmm, una zanahoria. Sí, la quiero. A Rebeca Liebre le gusta la zanahoria. ¡Es hora de ir a casa! Papá Cerdito llega a recoger a Peppa y a Susie. Papi, ¿hoy tuviste mucho trabajo? Sí, tuve mucho trabajo. Nosotras también trabajamos mucho. Fuimos encargadas de una tienda. Pla, 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 pla. Terminé. Ahora, a imprimir. Mamá Cerdita terminó su trabajo. Muy bien, George. Ahora, por fin, podemos jugar a la gallina feliz. Nos lo merecemos. Mami traviesa. ¿Por qué están jugando a la gallina feliz? Porque George y yo terminamos de trabajar. ¿Verdad, George? Todos terminamos. Así que juguemos. La fiesta de piratas. Hoy es el cumpleaños de Dani Perro y lo celebrará con una fiesta de piratas. ¡Yo, ho, ho! Todos se disfrazaron como piratas. ¡Yo, ho, ho! Pedro se disfrazó como vaquero. ¡Yi-haw! Pequeños piratas a la vista. Es el abuelo gran perro disfrazado como pirata. Hola, abuelo gran perro. Díganme barbaperro. Hola, barbaperro. ¿Quién de ustedes, piratas malandrines, ansía una ración de aventuras en los mares salados? ¿Por qué habla tan raro? Así hablan los piratas. Si quieren jugar mi juego de piratas, digan... ¡Arrr! ¡Arrr! ¿Es un juego peligroso? No, Pedro. El abuelo prometió que sería un juego sin riesgos. ¡Arrr! Pero será muy emocionante. ¿Quién quiere jugar? ¡Arrr! Este es el plan. Tiempo atrás, mucho oro era mío por derecho, pero fui estafado por el malvado Capitán Hogg. ¿Qué dijo? La forma de hablar de los piratas no es fácil de entender. El Capitán Hogg me quitó mi tesoro. ¡Oh! Deben saber que el Capitán Hogg es un terrible pirata. Algunos de ustedes lo conocen como... El Abuelo Cerdito. ¡Oh! ¡Abuelo Cerdito! El juego es ir al escondite del Capitán Hogg y recuperar el tesoro sin que se dé cuenta. ¡Hurra! Todos están emocionados por jugar al juego de los piratas. ¡Hola, Abuelo Cerdito! ¡Ya vamos para allá! ¡Excelente! ¡Excelente! El Abuelo y Lucas el Loro están cuidando el tesoro pirata. Con viento en popa y a toda vela surcaremos la mar. ¿Qué quiere decir eso? ¡Que suban al barco! ¡Yah-haw-haw! ¡Yah-haw! ¡A bordo! ¡Usen chalecos salvavidas! Para subir al barco de Gran Perro, todos los niños deben usar chalecos salvavidas. Ese granuja de Barbaperro ya tendría que estar aquí. Aquí tienes una taza de té, Abuelo Cerdito. ¡Oh! Gracias, Abuela Cerdita. ¡Al fin! ¡Todos están listos! Señor Barbaperro, tengo ganas de ir al baño. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¿Por qué no habrán llegado? Hola, Gran Perro. Creí escuchar que ya venían. Sí, sí, ya casi llegamos. Me tardé un poco para juntar a mi tripulación. ¡Levanten anclas! ¡A toda vela! ¡Sí, Barbaperro! ¡Ja, ja, ja, ja! Surcando el mar azul, alegres ellos van. Buscando su tesoro, piratas a la mar. ¡Tierra a la vista! La tripulación llega al huerto del Abuelo Cerdito. Ahora tienen que recuperar ese tesoro sin que sean vistos. ¡Hurro por los piratas! ¡Shh! ¡Mami! Espero que no haya piratas por aquí en los alrededores que traten de llevarse mi precioso tesoro. Peppa y sus amigos toman el tesoro sin que los atrapen. ¡Son monedas de chocolate! ¡A todos les encantan las monedas de chocolate! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Ah, te atrapé! ¡Atraparon al Abuelo Gran Perro! Intentabas llevarte mi tesoro, ¿no? ¡Es mío! ¡Lo gané limpiamente! ¡Oh, claro que no! ¡Ah, claro que sí es mío! ¡Quiero darle gracias a los dos por este juego tan divertido! ¡Ah, fue un placer, señora! ¡Sí, nos hemos divertido mucho! ¡Feliz cumpleaños, Granny! ¡Esta es la mejor fiesta de piratas de todo el mundo! ¡Ahhh! Parque de Diversiones Hoy Peppa y su familia están en el Parque de Diversiones ¡Me encanta el Parque de Diversiones! ¡Tobogán, tobogán! George quiere ir a ese tobogán Está bien, nos vemos después ¡Hasta pronto! ¡Vengan, vengan! ¡Si atrapan un pato, se ganan un oso gigante! ¡Mami, podríamos ir! ¡Claro, Peppa! ¡Un dólar, por favor! ¿Un dólar? ¡Todo es para una buena causa! ¡Gánate el oso gigante, mami! Voy a intentarlo Pero no creo que sea sencillo Tienes razón, no te lo llevarás ¿Qué? Es imposible Para mí es como tirar el dinero Eso lo veremos ¡Mamá Cerdita ganó! ¡Es asombroso! Aquí tienes tu oso gigante ¿No prefieres mejor un oso pequeño, Peppa? No, yo quiero este ¡Mira, mami! ¡Un oso gigante! Sí, es muy grande ¡No lo es tanto! George y Papá Cerdito están formados para el tobogán Está un poco alto, George ¿Estás seguro de que quieres subir? ¡Un dólar, por favor! ¿Un dólar? Todo es por una buena causa ¡Oh! ¡Esto es muy alto para George! ¡Tranquilo, George! ¡Subiré por ti! Es otro dólar, por favor ¡George ya no tiene miedo a las alturas! ¡Oh! Está un poco alto ¿No creen? Mejor bajo por las escaleras En las escaleras hay muchos niños ¡Tienes que bajar por ahí, Papá Cerdito! ¡Oh! Está bien ¡Oh! ¡Pasen y jueguen! Si dan en el blanco ¡Se llevarán un oso gigante! ¡Esto es muy fácil para ti, mami! No quiero llevarme otra vez un oso gigante ¡Ah! Tranquila, que no se lo llevará Las mujeres no tienen puntería Disculpe, ¿qué fue lo que dijo? Este es un juego de habilidad ¿Cuánto cuesta un tiro? Un dólar ¡Mamá gana de nuevo! ¡Increíble! Aquí está su premio ¡Hurrá! Yo quiero un oso como ese, mamá Es muy grande No, no es cierto Papá Cerdito y George se suben a la rueda de la fortuna ¡Sosténganse fuerte! ¡Oh! Esto sí está muy alto ¡Oh! Me alegro de que se acabe Son cinco vueltas por un dólar ¿Cinco vueltas? ¡Oh, no! ¡Oh! 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 Golpe duro con este martillo Y si la campana suena ¡Se ganan un premio! ¡No hace falta habilidad! ¡Pero hay que ser muy fuerte! ¡Yo quiero intentarlo! ¡Un dólar! ¡Mala suerte! ¡Yo soy fuerte! ¡Lo voy a intentar! ¡Todos háganse a un lado! Ten mucho cuidado, Papá Cerdito No estás en forma ¡Oh! ¡Sí! Papá Cerdito está un poco gordo ¿Qué? Solo digo que Papá Cerdito tiene el estómago un poco grande ¡Dame ese martillo! ¡No puede ser! ¡Nunca vi algo parecido! ¡Se ganó todos los osos gigantes que tenemos! ¡Yupi! Mami, ¿puedo darles los otros osos a mis amigos? ¡Esa es una buena idea! ¡Gracias, papá! ¡Qué amable! ¡Muchas gracias! Números Es día de escuela para Pepa y sus amigos ¡Atención, niños! Hoy aprenderemos todo sobre los números ¿Alguien sabe para qué nos sirven los números? Los números sirven para contar ¡Eso es, Pepa! ¿Quién los quiere contar un poco? ¡Yo! 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 Pedro contó hasta el 4 ¡Muy bien, Pedro! ¿Quién nos puede contar más de 4? ¡Yo! 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 ¿Rebeca? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Rebeca contó hasta 7! ¡Excelente, Rebeca! ¡Señora Gacela! Sí, Candy Mi mamá sabe contar hasta 10 ¡Guau! Veamos Después del 7 Sigue el 8, 9 y 10 ¡8, 9, 10! ¡Muy bien! ¡Es la hora del recreo! A Rebeca Liebre, Sui Zebra, Sucio Oveja y a Pepa Les gusta saltar la cuerda Me gusta la arena Me gusta el mar Me gusta cuando Suzy viene a saltar Me gusta la luna Me gusta el sol Yo quiero que Suzy salte conmigo ¡Ya sé! Vamos a ver quién puede saltar más y sin parar ¡Squeak! Yo cuento Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Suey gana! ¡Hurra! 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 Pedro, ¿quieres saltar con nosotras? No, gracias, Pepa Voy a hacer hula hula Gira, 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 sin parar Hula hula, hula hula Uno, dos, tres ¡Uuuh! ¿Cuántos puedes hacer sin que se caigan? Un millón y tres ¡Guau! ¡Eso es mucho! ¡Vamos a contar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ese era el ocho Es que ya me cansé Creo que mejor lo haré después ¿Sabes jugar el hula hula, Emilia? Lo juego de una forma muy especial Emilia Elefanta juega al hula hula con su trompa ¡Sí! Emilia, creo que hiciste casi la cien George quiere jugar a los saltos A George le fascina jugar a los saltos ¡A saltar todo el mundo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡El recreo terminó! Señora Gacela, ya sabemos contar hasta diez ¡Maravilloso! Pero tenemos que jugar para hacerlo ¡Claro! Richard, Edmond, traigan la cuerda de saltar más largo Hola Vine a recoger a Peppa y a George Papi, llegaste muy temprano No se vaya, puede jugar con nosotros Oh, está bien ¿Todo mundo listo? ¡Listos! Contemos hasta diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Se ve cansado, Papá Cerdito Yo estoy bien Puedo saltar hasta el cien Buena idea, Papá Cerdito A contar hasta el cien Mejor hasta el veinte ¡Excelente! ¡Hasta el veinte! ¡Hasta el veinte!